hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de manera predeterminada windows guarda todo lo que tenemos en el escritorio en nuestra unidad de disco local se muchas veces nos encontramos con que nuestro disco duro o nuestra partición se se nos está llenando de espacio y bueno tenemos muchísima información en el escritorio no sólo en el escritorio sino también en la papelera y todos estos elementos o todos estos archivos se están almacenando en una carpeta llamada de stock o escritorio en español vale que está dentro de la raíz de c entonces en este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar para cambiar el escritorio es decir de que esté en una unidad set a otra unidad con más espacio vamos a ver qué es lo que estoy diciendo con estos ejemplos vale aquí tenemos una carpeta llamada escritorio vale que esta carpeta hace referencia a todos los elementos que tenemos en el escritorio si nosotros hacemos un clic derecho sobre ella y nos vamos a propiedades actualmente esta carpeta tiene un tamaño de 67 megas vale estos 67 megas es en mi caso pero en tu caso puede ser mucho más grande porque puedes tener yo que sé películas fotos directamente guardadas en el escritorio y todo esto aumenta la capacidad de esta carpeta vale entonces lo que queremos hacer es por ejemplo si nosotros tenemos poco espacio en la unidad c porque todos estos elementos se están guardando en esta unidad vamos a ver un momento en que nuestro disco duro se nos llene pero si nosotros tenemos un disco duro externo o otro disco instalado en nuestro sistema o quizás otra partición como es el caso podemos mover sin tener que cambiar los elementos solamente mover el directorio a otra unidad entonces vamos a hacer esto de una manera muy sencilla yo les voy a explicar muy rápidamente como y es muy sencillo vale otra vez al principio clic derecho en el escritorio y vamos a propiedades se nos abre en la ventana de generar y veremos que tenemos aquí una pestaña llamada ubicación vamos a hacer un clic sobre ella y veremos dónde está ubicada la carpeta escritorio si nos fijamos está ubicada en la carpeta en la raíz sé que es esta que tenemos aquí después el usuario una carpeta llamada user que también está en 6 es decir toda esta toda esta línea pertenece a la raíz se vale usuarios presentes y esta es la carpeta de esto entonces si nosotros tenemos una petición otro disco duro con más espacio como es el ejemplo de nosotros lo que vamos a hacer es un clic sobre mover aquí vamos a seleccionar la unidad en la que queremos mover supuestamente vamos a tener una carpeta llamada escritorio también vale y le vamos a dar seleccionar una vez que le demos seleccionar aquí nosotros no veremos ningún cambio es decir en el escritorio nuestro no veremos ningún cambio pero a partir del momento en que le demos a aplicar todo lo que está en nuestro escritorio pasará a estar en una unidad diferente vale una unidad diferente que lógicamente es una unidad que tiene más espacio y nos ahorra vale no para liberar espacio en nuestro disco local se vale le damos a aplicar le damos a aceptar y con eso tendríamos una configuración de escritorio totalmente diferente para ahorrar espacio en nuestro disco duro espero que este vídeo te haya ayudado si es así te invito a que me dejes tu like si tienes alguna duda déjalas en los comentarios y bueno te iré respondiendo en la mayor brevedad posible pues nada nos vemos en un siguiente vídeo